Hola a todos, muchas gracias por estar hoy aquí en este nuestro segundo simposio virtual de GICER. Mi nombre es Juan Gabriel Martínez, yo soy uno de los médicos de la sede de Cartagena y de Barranquilla. Hoy les traigo un tema muy interesante, es un tema que digamos nosotros en la práctica clínica lo manejamos día tras día en lo que hacemos de fertilización in vitro y que muchas veces nuestros colegas, ginecólogos, amigos que nos ayudan en todo este tema de tratamiento de fertilidad, digamos es muy pragmático que lo conozcan, que lo sepan, porque muchas veces algunas pacientes no son de la ciudad, son de otras ciudades, y nos ayudan muchísimo con respecto a lo que ellos hacen para que digamos el tiempo de las pacientes sea mucho más productivo. Entonces el tema que les traigo a colación hoy es preparación endometrial para transferencia de embriones descongelados con ciclo natural. La transferencia de embriones de embriones descongelados inició en 1984. Recuerden la fertilización in vitro, el primer fit que se hizo en el mundo fue en 1978 y con eso llevó una revolución muy importante en el mundo con respecto a tratamientos de fertilidad. Posterior a eso llegaron algunas atropinas y después de, digamos que cuando se hacían los ciclos de fertilización in vitro, se obtuvieron en ese momento un buen número de óvulos mayor a lo que usualmente una paciente tiene y a su vez también se obtuvieron un mayor número de embriones. Cuando se hacían ciclos sin descongelación y descongelación de óvulos, digamos que de cierta manera o se transfería la gran mayoría de embriones de buen aspecto, de buena calidad, con un riesgo muy alto de gestación múltiple cuando era transferencia de varios embriones, y de cierta manera por el afán de tener, aunque sea un embarazo, obviamente la tecnología de aquella época era una tecnología mucho más incipiente, menos avances, los medios de cultivo eran diferentes, pero con la llegada de la vitrificación y la congelación, y en ese entonces una congelación de tipo lenta, cambió de forma sustancial las técnicas de reproducción asistida. Eso hace que sea una herramienta, la vitrificación de óvulos, es decir, la congelación y descongelación de embriones, sea una herramienta muy importante en este momento para evitar la gestación múltiple. Eso nos da, de cierta manera, potestad al médico que hace reproducción humana para tratar de hacer transferencias de embriones de uno o dos embriones, y idealmente de un embrión, y con eso tratar de disminuir la gestación múltiple y los riesgos que puede conllevar a una paciente que está en tratamiento de reproducción asistida. La vitrificación es un procedimiento simple que requiere poco tiempo con buena tasa de gestación. Es un procedimiento que si bien es simple para las embriólogas que ya tienen una curva importante de aprendizaje de estas técnicas, si bien tienen que tener un entrenamiento y una curva para poder hacerlo de buena forma, una vez pasado este proceso de aprendizaje, es un procedimiento que demora 15 minutos, es muy rápido, 15-20 minutos, y después de ese tiempo seguramente tienen un embrión con, digamos que con suficientes signos de sobrevida para poder dar un embarazo a la paciente que lo está buscando. La embrióloga siempre verifica después de la descongelación que tenga signos de sobrevida, y con eso la paciente que no se embarazó, si le hicimos un ciclo en fresco, seguramente va a poder tener otros intentos para buscar su anhelado embarazo. Actualmente las técnicas con la modernización de la vitrificación de óvulos y los avances tecnológicos, hemos encontrado, pues ya tenemos actualmente una tasa de sobrevida después de la descongelación de embriones de un 80 hasta el 90% de las veces. Eso nos ayuda muchísimo con las pacientes, porque quiere decir que si una paciente utiliza un embrión y tenía cinco embriones, va a tener cuatro embriones más si lo colocamos de uno en uno para poder lograr o intentar seguir buscando su embarazo si no lo logró en la primera transferencia. Los avances en la fertilización in vitro han conllevado con todas estas nuevas formas en la vitrificación, en la forma como se está manejando, a que hagamos transferencia de un solo embrión. Los embriones sobrantes, como les he hablado ahorita, se guardan, se vitrifican, y con eso vamos a obtener obviamente mayor éxito en la tasa de embarazo acumulada al final del día. Algunos datos sugieren que la transferencia de embriones, de embriones descongelados, al parecer en las diferentes formas de que uno lo transfiere, puede tener mayores desórdenes hipertensivos, fetos macrosómicos y mayor edad estacional al momento de nacer los bebés. Esto lo vamos a hablar ahorita en las siguientes diapositivas. Entonces, también estos resultados están más asociados con algunos protocolos. No todos los protocolos de preparación endometrial, de cierta manera, pueden conllevar a estos riesgos mayores de las pacientes gestantes que están recibiendo embriones vitrificados. Hay algunas razones por las cuales nosotros cuando realizamos ciclos de in vitro, recuerden que los ciclos se empiezan con la menstruación, y hacemos un estímulo y sacamos los óvulos, y muchas veces, si todo esto estuvo acorde y no hubo una respuesta exagerada y las hormonas estuvieron bien, y todo estuvo bien en esa paciente, muchas veces nosotros al quinto día de la formación del bebé, transferimos ese bebé en el núcleo de la mamá. Pero algunas veces no podemos hacerlo. Y lo que muestra esta diapositiva son de algunas razones por lo cual nosotros no hacemos transferencia de embriones en fresco. Y en eso entra una cabida muy importante en lo que son la transferencia de embriones congelados. Entonces, el síndrome de hiperestimulación ovárica, que es lo que muestra el primer ítem, es obviamente una respuesta excesiva en el estímulo. A veces hay pacientes que tienen una respuesta más importante de lo que uno espera. Actualmente, hace tiempo, pues, antes, digamos, de cierta manera era una complicación muy difícil de manejar, pero actualmente con el uso de nuevos medicamentos, como el uso de agonistas de las ARH como trigger, la palabra trigger para nosotros significa la última medicina para poder madurar los óvulos. El uso de agonistas para estas pacientes que tienen síndrome de hiperestimulación ovárica ha, de cierta manera, disminuido de forma importante la incidencia de este síndrome. Entonces, digamos que en ese caso, cuando hay riesgo de síndrome de hiperestimulación ovárica, cuando usamos agonistas, muchas veces necesitamos vitrificar todos los embriones, dado que si hacemos transferencia de embriones, o no se embaraza por el uso de solamente trigger, que hace un efecto gluteolítico en los cuerpos lúteos, también el hecho de que hay un embarazo inicial que produzca HSG y ese HSG después produce BF, eso hace que sea, digamos, la cascada de la producción del síndrome de hiperestimulación ovárica. Por esa razón, lo que se hace es congelar todos los embriones. De igual forma, esta estrategia de freeze-all que se hace en pacientes con síndrome de hiperestimulación ovárica también se hace en otras condiciones. Pacientes que a veces, por tiempo, viajan de otro país y se necesitan congelar todos los embriones y regresar para recibir esos embriones. Pacientes que tienen otras razones por elevación de hormonas, como lo mencioné en la diapositiva, porque los ítems de abajo, es incluso una moda de cierta manera actualmente congelar todos los embriones para, en los ciclos subsiguientes, que son ciclos más fisiológicos, con menos hiperestrogenismo y menos aumento de hormonas por el uso, por el inicio del in vitro en fresco, digamos que se congelan y después se transfieren con embriones descongelados. También las técnicas de biosea embrionaria para estudios genéticos, que también aparecieron después, de cierta manera es necesario congelar los embriones porque usualmente el resultado demora unas dos o tres semanas y necesitamos esperar resultados para poder saber qué embriones son sanos y cuál embrionario podemos colocar en nuestro paciente. Cuando hay una elevación prematura de la progesterona, también es una indicación. Nosotros usualmente medimos hormonas durante el ciclo de in vitro y el día del trigger, especialmente, si uno encuentra una progesterona elevada, la indicación es también vitrificar todos los embriones. Cuando hay asincronía del endometrio, embrión, en los ciclos de in vitro, en algunas pacientes uno ve que hay una respuesta de atrofia endometrial, o sea, no responde bien el endometrio o incluso a veces se presentan sangrados durante el estímulo, haciendo que no haya una, que no sea sincrónico, que no sea receptivo ese endometrio para recibir un embrión. Y eso hace que nos toque vitrificar los embriones y esperar el ciclo subsiguiente que tenga una mejor condición, una mejor preparación para recibir los embriones. Y además, hay grupos o colegas que pregonan que el endometrio, un endometrio más fisiológico para transferencia, también conlleva una mejor posibilidad de embarazo y menos riesgo para el paciente. Cuando nosotros, como les decía ahorita, hacemos ciclos de in vitro, el uso de gonadotropinas también hace que haya un aumento suprafisiológico de estrógenos, aumentos prematuros de progesterona y eso hace que los endometrios a veces no sean tan usualmente fisiológicos como se presenta un ciclo natural y un embarazo de forma espontánea. Este esquema es para recordar de cierta manera cómo funcionamos y lo que a nosotros nos interesa para poder transferir un embrión. Recuerden que en la parte inferior está el hipotálamo, de cierta una parte, ¿cierto? El hipófisis y el ovario que es el órgano blanco. Usted recuerden que nosotros, de cierta manera, la GNDH estimula la hipófisis, esta a su vez hace una producción de FSH y LH haciendo que los folículos que están en reclutamiento inicial crezcan, después se seleccione el folículo y después de eso ese mismo folículo produce estrógenos, ¿sí? Y a su vez se produce la abulación posteriormente con el crecimiento pues del folículo cuando llega entre 17 y 24 milímetros. Todo eso es congruente con la gráfica de arriba donde vemos ese cuadro clásico de fluctuaciones de hormonas. Inicialmente hay una FSH que viene en aumento para hacer el reclutamiento que se va disminuyendo una vez que el folículo vaya creciendo y de igual manera comienza los feedback tanto negativos como positivos de los estrógenos haciendo que hay un pico, un pico de LH y este pico de LH produce la ovulación. Nosotros en la preparación de endometría para transferencia de embriones necesitamos con todos los protocolos que se usan de todas las formas tratar de imitar de alguna manera todo este proceso para que el endometrio sea sincrónico con el embrión que nosotros tenemos congelado. Puse resaltado en un círculo esta fase que es la fase de producción de progesterona porque nosotros muchas veces después de la ovulación necesitamos tener un aumento de progesterona. Un aumento se ha dado de forma fisiológica o incluso artificial con medicina y por eso es muy importante porque después de ese periodo de aumento de progesterona es lo que da el concepto de ventana de implantación. Entonces la ventana de implantación es un periodo un periodo posterior a la ovulación en el cual el endometrio está en su mejor momento el endometrio está abriendo la ventana abriendo la puerta a ese embrión usualmente se da entre el día 6 a 10 algunos dicen que entre el día 5 o a 11 algunas revisiones pero es el momento en que ese endometrio puede recibir tanto con sus expresiones de moléculas a ese embrión que usualmente está en día 5 o día 6. Esta es una gráfica más que todo para ver la relación que es de cierta manera compleja y interfieren muchas muchos factores para que el embrión se sincronice y se pegue de cierta manera al endometrio muchos factores que están implicados en ese momento de la ventana de implantación es una gráfica muy bonita como incluso todavía está en investigación hay citoquinas que se expresan adhesinas ciclinas factores genéticos en fin factores hormonales todo eso va a contribuir de forma sincrónica para que se dé la implantación de nuestro bebé entonces de las diferentes formas de las diferentes maneras como nosotros hacemos preparación endometrial para recibir los embriones descongelados también una parte importante es el soporte lúteo una de las formas de hacer preparación endometrial es con estrógenos iniciales que se llama con terapia reproducción con suplementación sustituida con estrógenos o con terapia de reemplazo hormonal ¿cierto? en ese tipo de formas necesitamos por ende el uso de progesterona si vemos esto es un cuadro un artículo que les traje en el cual hay diferentes esquemas especialmente con terapia sustituida para poder mejorar la suplementación muchas veces los colegas se preguntan por qué nosotros usamos dosis tan elevadas de estrógenos de progestágenos perdón es decir óvulos de progesterona en dosis tan altas y tienen unas razones técnicas porque lo usamos cuando nosotros hacemos ciclos especialmente por ejemplo en fresco cuando se hace la captación de óvulos nosotros al hacer la captación barremos células de la granulosa y de la teca y eso hace que hay un déficit un cuerpo lúteo deficiente y por ende una producción no tan buena de progesterona y en esas pacientes necesitamos usualmente alta dosis alta dosis de progesterona para suplir ese cuerpo lúteo deficiente y en otros casos por ejemplo en el ciclo sustituido como en el caso de esta diapositiva necesitamos usualmente también dosis altas de progesterona a veces entre 600 y 800 miligramos porque en estos ciclos muchas veces no hay cuerpo lúteo nosotros de cierta manera con la medicina con los estrógenos altas dosis o incluso los agonistas de la GRH que se usan no hay producción no hay óvulos que crezcan no hay un cuerpo lúteo y necesitamos suplementar de forma importante para que estos niveles que si vemos son muy variables donde dice el nivel óptimo de progesterona estén en ese rango ojalá mayor de 10 porque eso se ha encontrado que favorece que haya un buen porcentaje de nacido vivo y un buen porcentaje de embarazo esta es una gráfica muy rápida para ya entrar en el tema en cuestión de que es lo que hacemos nosotros hacemos para hacer un in vitro una estimulación ovárica más o menos demora de 9 a 12 días cuando los folículos tienen un tamaño adecuado entre 7 y 24 milímetros ponemos la última medicina después de eso a las 36 horas programamos la pulsión la pulsión folicular aspirando los óvulos los óvulos que logren ser maduros pasa a la unidad o al laboratorio de in vitro nuestra embrióloga toma los óvulos y toma los espermatozoides y los junta haciendo in vitro convencional y después de eso cuando el embrión se forma en el quinto día usualmente lo que hacemos es transferir el embrión dado el caso se pueda transferir en fresco de esa forma cuando no se cuando no se da de embarazo si uno hizo una transferencia en fresco y obviamente congelamos embriones necesitamos buscar una forma de preparar el endometrio para poder recibir los embriones que tenemos congelados hay dos situaciones de cierta manera en general dos formas y es la que hacemos con sustitución con estrógenos o con terapia de reemplazo hormonal en el cual tú puedes usar un agonista al día 21 del ciclo y después con la siguiente menstruación empezar estrógenos en ese caso puede ser valerato de estradiol o puede ser estrógenos tradérmicos altas dosis simulando de cierta manera la fase inicial proliferativa del crecimiento de un folículo cuando uno hace este tipo de reemplazo hormonal de cierta manera no hay cuerpo lúteo no hay crecimiento ni folículo dominante y de cierta manera este tipo de preparación se hace más que todo en pacientes que no tienen función ovárica recuerden que nosotros usualmente recibimos pacientes con una edad reproductiva a veces importante y algunas pacientes están incluso en la menopausia y en ese caso necesitan recibir estrógenos y esta es la forma para poder recibir embriones como tratamiento digamos de efectividad y poder embarazarse y obviamente después de esa parte después de la preparación inicial con estrógenos recibir óvulo de esterona haciendo que sea sincrónico a esos embriones que tiene guardado la otra forma la otra forma son los pacientes que tienen una función digamos ovárica sea que sea que sean ovulatorias regulares o que tengan alteraciones de anaburación cuando son pacientes con ciclos regulares ovulatorios normales nosotros podemos hacer un ciclo natural el ciclo natural usualmente tanto el ciclo natural como el ciclo estimulado empezamos usualmente con la menstruación segundo o tercer día de la menstruación hacemos una ecografía validamos que no tenga quistes funcionales que no tenga digamos corpolutio remanente hacemos incluso si debe ser un medición de hormonas y usualmente lo que hacemos en el ciclo natural sin ninguna medicina hacerle un seguimiento ecográfico a ese o folículo que primero se selecciona y después y después se convierte en dominante cuando ese folículo llega más o menos entre 14 y 15 milímetros en ese momento debemos ser más exhaustivos y comenzamos a hacer mediciones tanto de progesterona como de estrógeno como de LH para cuando en el momento que se dé el pico de LH de forma espontánea sea que se herida por sangre o sea que se herida por orina en ese momento ya sabemos que viene la fase subsiguiente a la fase secretora para que se pueda ser sincrónico con el embrión que tenemos congelado y el ciclo estimulado se refiere más que todo a iniciar en el segundo o tercer día de la menstruación empezamos usualmente con clomifeno con netrosol incluso con gonadotropina dosis muy bajitas para que haya y más que todo este lo usamos cuando la paciente nóvula tiene una disovulación o una anagulación y cuando ya comienza a crecer folículos comenzamos a hacerle seguimiento tal cual como la anterior también incluso con mediciones hormonales a diferencia a diferencia que si bien hacemos algunas mediciones como estronio y progestanos en algún momento del ciclo cuando ya tengamos un folículo dominante hacemos un trigger en este caso con HCG en reemplazo de la LH y con eso marcamos la pauta de cuando va a ser la ovulación usualmente a las 36 horas las preparaciones que se hacen como este el tema en cuestión el tema en cuestión que es la preparación en 90 con ciclo natural de cierta manera este tipo de preparaciones se consiguen por la producción endocrina del folículo lo que estamos hablando y en momentos de la transferencia se determina especialmente o por el pico de LH o por la administración de HCG es decir en el ciclo natural sin suministrar ningún medicamento o en el ciclo natural modificado cuando se hace el ciclo natural sin medicamento hay que estar si hacemos con LH que podemos hacer con LH urinaria hay que hacer mediciones muy frecuentes cuando los folículos están por encima de 15 idealmente mediciones diarias idealmente mediciones dos veces al día porque puede haber un momento si lo tomo en la mañana y salió negativo puede ser en la noche eso hace en estos pacientes que hacen con ciclo natural que sea más errático y que tenga mucha más posibilidad tanto de falso negativo como ovulaciones de escape por ende los ciclos naturales y lo hicimos algunos artículos o muchos artículos del tema tienen más posibilidad de cancelación en el caso tal de que se nos vaya un pico de LH y no podamos detectarlo o sea un falco o un error en el resultado de la medición o la paciente no se lo midió digamos que hay que ser muy atento muy pendiente y muy controlado en los ciclos naturales e incluso no es modificado pero de igual forma en el natural el médico tiene menos control por así decirlo y es que está muy encima para que se nos dé resultado se considera tras el pico de LH cuando se da el pico de LH ya que lo midamos por sangre o por orina pensemos que en sangre por ejemplo el día teórico de la punción es el día más uno cuando uno dice el día teórico de la punción cuando uno hace un in vitro y pone H6 usualmente a las 36 horas eso más que todo para entender o para que sea más fácil entender cómo va a ser la sincronía cuando se da el pico de LH con respecto al embrión que tenemos congelado en ese caso se programará la transferencia el día LH más 4 si son embriones en día 3 o LH más 6 si son embriones en día 5 ahorita le voy a mostrar una gráfica una diapositiva mostrando esto con todas las formas para que sea más fácil de entender una modificación o el ciclo natural modificado perdón ya sabemos que es la administración del HCG y se hace cuando el folículo está entre 17 a 22 a 24 milímetros en el caso de preparación endometrial con ciclo natural o ciclo natural modificado cualquiera de los dos se puede realizar o no soporte lúteo con progesterona no es absolutamente necesario en estos casos no tenemos la digamos la dificultad que se dan los ciclos con estímulo cuando hacemos la función de in vitro que aspiramos ser la granulosa o en el ciclo sustituido que no hay cuerpos lúteos aquí sí va a haber cuerpos lúteos que va a permitir que haya una producción adecuada adecuada de progesterona y por ende no es necesario en algunas pacientes hacer suplementación vaginal para poder recibir los embriones eso sí hay que estar muy pendiente haciendo mediciones de progesterona para ver si tenemos una progesterona adecuada usualmente tiene que tener una progesterona ojalá por encima de 10 de 10 cuando está por encima de 10 nanogramos uno de cierta manera está tranquilo y sabe que el cuerpo lúteo es suficiente para mantener el embarazo de igual forma si sale por debajo de ese nivel podemos sustituirlo con progesterona vaginal microlizada dado que de esta forma tiene mejor absorción para lo que nosotros hacemos que por vigoral hay estudios que lo han mirado muchos estudios que han mirado de soporte lúteo y hablando de la progesterona microlizada es mucho mejor cuando se usa vaginal que cuando se usa oral y esta se puede usar incluso desde el día hcg más 3 en el caso de ciclos naturales modificados entonces esta es una de las formas esta es una de las maneras o todas las maneras perdón para poder hacer la transferencia de embrión en descongelado resumido la primera es cuando nosotros hacemos el estímulo en fresco se hace el estímulo se pone la hcg para sacar los óvulos o r significa la punción o sea la extresión de los óvulos el embrión se forma que son las imágenes que tenemos más abajito como de unos embriocitos cierto y el día más 3 el día 3 del embrión o el día 5 se transfiere al embrión obviamente en ese caso seguramente habrá un soporte lúteo con progesterona la segunda es ciclo sustituido con estrógenos y usualmente ya sabemos que podemos usar estrógeno oral o estrógeno transdérmico o incluso en Estados Unidos se consiguen por ejemplo parches parches de estrógenos que también se puede usar que son transdérmicos y de esa forma podemos hacer la preparación endometrial ya hay de esas dos hay una posibles dos modificaciones una que empieza con estrógenos a altas dosis o una que se empieza con un agonista el día 21-21 del ciclo desde el ciclo previo y con la menstruación el segundo que se ve empezamos los estrógenos cuando en ese caso tenemos que hacer una serie de mediciones de ecográficas y cuando un endometrio esté en 7 milímetros y eso se refleja seguramente a las dos otras formas 7 milímetros o más trilaminar idealmente o proliferativo ya podemos seguir a la fase subsiguiente ojalá que ese endometrio esté de 8 a 14 milímetros que es lo que todos buscamos endometrios trilaminares idealmente en ese momento podemos iniciar en el caso de la segunda forma sustituida óvulos de progesterona sea 600 hasta 800 miligramos diarios y se coloca así como está en la gráfica el día 4 o el día 6 de inicio de la progesterona en el caso de ciclo natural sin ninguna medicina obviamente que es el seguimiento como ya hemos hablado y cuando se nos da el pico de LH se comienza a contar cómo está la gráfica cuando es la sesión ya en verde LH más 1 y cuando está en LH más 4 ahí hacemos la transferencia de embriones en día 3 y cuando está en LH más 6 ahí hacemos la transferencia de embriones en día 5 en el caso de ciclo natural modificado que es cuando usamos el HCG ya mesovidrel o prednil cualquiera de estas marcas por ejemplo entonces ya comenzamos a contar después de eso HCG más 1 más 1 más 2 más 3 y cuando está en HCG más 5 por ejemplo hacemos la transferencia de embriones en día 3 o HCG más 7 hacemos la transferencia de embriones en día 5 estos ya son algunos artículos hablando digamos de cierta manera comparando la técnica sustituida que es la técnica más usada la técnica más fácil una de las cosas que tiene la terapia sustituida con estrógeno que nos permite y una de las ventajas es tener un agendamiento en la transferencia de forma más sencilla para el médico para la paciente es decir uno puede coordinar las fechas más fácil porque como no hay cuerpos lúteos y no hay afán de que la paciente se bule o el óvulo se va a escapar por el agonista o por la alta dos y estrógenos nosotros de cierta manera podemos coordinar con la paciente el día que a todos nos sirva para hacer la transferencia de embriones por así decirlo es decir que a todos nos quede cómodo hacer la transferencia de embriones es una forma que es tradicional sencilla pero de igual forma con algunos pros y contras este artículo es un artículo de la universidad de Sandong en China comparó 900 pacientes aproximadamente 908 pacientes y miró las diferencias entre el ciclo 6 dividido versus el ciclo la preparación endometrial en ciclo natural y comparó todas las variables importantes y encontró que la tasa de nacido vivo la tasa de embarazo clínico la tasa de embarazo en curso era muy similar incluso un poco superior en el ciclo natural y si se dan cuenta en la tasa de implantación hubo incluso diferencias significativas a favor del ciclo natural eso quiere decir que la preparación endometrial con ciclo natural es tan igual de efectiva que la paciente que se hace con terapia sustituida que de cierta manera es tiene mucho tiempo usándose y de forma tradicional mucho más cómoda para el clínico en este mismo artículo encontramos que si hubo incluso diferencia en resultados tétricos ellos miran los resultados tétricos y perinatales en las pacientes que habían hecho su institutividuo y natural y encontraron con una una pesa significativa un aumento mayor de las cesáreas realizadas en pacientes con ciclo sustituido con estrógenos versus ciclo natural obviamente un factor importante si se dan cuenta un 84 versus un 72% a favor de menos cesáreas con ciclo natural las demás variables fueron muy similares en este trabajo es decir los riesgos de hipertensión de diabetes de macrosomía y otras obviamente riesgos perinatales tanto a la madre como a los bebés este otro artículo de fertility hecho en la universidad en Copenhague en Dinamarca también miraron los resultados perinatales y obstétricos de 1136 pacientes que hicieron desde 2006 al 2014 diferentes formas de transferirse es decir la forma que hemos hablado sustituido natural modificado ciclo natural sin ninguna obviamente otra medicina y ellos hicieron un análisis de las complicaciones presentadas en estas pacientes y muy interesantemente encontraron estos son los diferentes grupos mira que tomaron 600 pacientes 611 pacientes para ciclo natural modificado 357 para sustituido y 168 para ciclo natural sin ninguna otra digamos natural pues ¿sí? estos son las características demográficas muy parecidas todas muy parecidas similares y los resultados de este estudio como tal encontraron que hubo diferencia significativa a favor o digamos mayor incidencia de trastornos hipertensivos en pacientes que hicieron ciclo sustituido que es versus ciclo natural o sea le fue mejor al ciclo natural en general se ha modificado ciclo natural natural le fue mejor con respecto a riesgo de hipertensión o sea de reclansia de clansia y trastorno hipertensivo y las pacientes que hicieron con ciclo sustituido con estrógeno tuvieron más incidencia con una P significativa incluso pasando la unidad como está en la flecha también las pacientes que hicieron ciclo sustituido tuvieron más riesgo de hemorragia postparto así como está en la segunda flecha si se dan cuenta ¿cierto? versus pacientes que hicieron cualquiera de los dos ciclos naturales modificados o no modificados esto ya es una tabla depurando de cierta manera los ciclos naturales modificados versus sustituidos versus ciclo natural sustituidos versus ciclo natural y encontraron las mismas diferencias con respecto más que todo al trastorno hipertensivo a favor de ciclo natural modificado y a favor de ciclo natural solo versus sustituido o sea le fue mejor también digamos el estudio de forma individual comparando lo que fueron los ciclos naturales esta otra otra revisión de Cochrane en el 2017 hicieron esta esta revisión sobre la transferencia de embriones de congelados hicieron una serie de comparaciones con respecto a a las diferentes formas de transferir de embriones vitrificados y en la primera si vemos en esta primera comparación encontramos que compararon ciclo natural con ciclo sustituido y miraron la tasa de embarazo clínico y fue similar no hubo diferencias claro el trabajo también con una n no tan grande y digamos de cierta manera con menos peso estadístico pero de igual forma no encontraron diferencias y en este mismo en esta misma comparación del ciclo natural solo versus sustituido también encontraron que en el que en el sustituido con estrógeno tuvieron más posibilidad de embarazo múltiplo ellos compararon también ciclo natural ciclo natural solo versus ciclo sustituido con adición de agonistas de SRAH el día 21 del ciclo miraron los mismos ítems y encontraron que no hubo diferencia significativa en la tasa de embarazo clínico si hubo una diferencia digamos que una pequeña diferencia aunque no fue significativa a favor de ciclo natural con embarazo múltiplo versus uso de agonistas y sustitución con estrógenos esta otra comparación también pues miraron la tasa de ácido vivo de ciclo natural versus ciclo sustituido con agonistas y encontraron que fue a favor del ciclo sustituido con agonistas digamos a favor levemente pero sin diferencia significativa o si de cierta manera sin pasar pasando de unidad quiere decir que no hubo diferencias como tal con respecto a la misma comparada a la comparación de un ciclo natural versus ciclo natural modificado para que ellos lo compararon y miraron la tasa de embarazo en curso y encontraron que fue en esta comparación en este trabajo que también nos encontramos digamos de fatemi que no es un trabajo como una n muy grande pero si fue a favor de ciclo natural en el caso de embarazo en curso versus modificado esta otra comparación de ciclo natural modificado versus ciclo sustituido encontraron el anterior fue de ciclo natural solo esto fue natural modificado versus sustituido encontramos que no hubo diferencia significativa en embarazo clínico muy similar y cuando compararon el ciclo natural modificado versus el sustituido por la tasa de cancelación por lo menos en este trabajo hubo fue a favor del ciclo natural o sea se cancelaron un poco más la n de este trabajo se hubo un poquito más grande el que presentó un poquito a favor de que hubo más cancelaciones en el ciclo natural modificado pero de igual forma no fue significativo como tal la comparación entre el ciclo natural ciclo natural versus ciclo natural versus ciclo natural modificado para nacido vivo fue un poco un poco a favor un poco a favor también con un número de pacientes en un muy grande trabajo de Weisman digamos para el ciclo natural modificado versus el ciclo natural la tasa de aborto cuando comparamos un ciclo natural con un ciclo natural modificado fue un poco más alto en el ciclo natural este sí un poquito más importante pero de igual forma la n tampoco con un n tan grande y digamos que de cierta manera hay que tenerlo en cuenta quizás en estos grupos habría que analizarlo por eso es que cuando uno hace ciclo natural no modificado hay que tener más en cuenta las mediciones de progesterona dado que cuando uno hace modificado el HCG ayuda un poco más al soporte lúteo cuando compararon el ciclo natural ciclo natural versus ciclo natural modificado para el embarazo en curso fue un poco más a favor con embarazo con ciclo natural y cuando se comparó los ciclos natural ciclo natural versus ciclo natural modificado para la tasa de embarazo pues fue similar en ambos grupos como conclusiones de esta pequeña revisión o esta revisión sobre el tema aún no hay consenso del método ideal para la preparación endometrial o sea no hay una recomendación de reproducción de que uno debe hacer una u otra preparación también depende de los medicamentos que tengamos en el medio también depende de la posibilidad del paciente de la distancia del paciente si una paciente está en el extranjero pues posible simplemente le va a ser mucho más fácil un ciclo sustituido con estrógenos va a permitirle modificar más la fecha a su conveniencia si le toca viajar y obviamente programar su tema laboral y venir hasta hasta nuestro país hacer un tratamiento de fertilidad o una transferencia de embrión entonces también uno tiene que personalizar cada paciente si una paciente es local y tiene la forma de venir con más frecuencia de cierta manera tener mejor control como tal por la cercanía pues uno podría de cierta manera ofrecerle un ciclo natural modificado un ciclo natural y con el de un digamos menos uso de medicamento y un costo inferior que con ciclo sustituido los datos hasta el momento han encontrado han encontrado un incremento en los desórdenes hipertensivos novatales especialmente en los ciclos sustituidos como vimos en algunos de los de las diapositivas en los trabajos presentados hay alguna evidencia que favorece al ciclo natural versus al ciclo sustituido pero teniendo en cuenta la mayor posibilidad de cancelación en los ciclos naturales tiene una tasa de cancelación hasta del 12% en ocasiones y eso pasa muchas veces a veces porque hay ovulaciones de escape o porque se aumentó la polestrona antes del tiempo y de cierta manera nos hace que nos retrase el proceso tener en cuenta que los ciclos naturales para transferencia de embriones demandan mayor evaluación del clínico y no poder programar al gusto ni del médico ni del paciente la transferencia de embriones hay algún beneficio de cierta manera en el ciclo natural para transferencia de embriones congelados con la suplementación de polestrona vaginal iniciada después de la transferencia en algunos trabajos pero se puede hacer también de cierta manera sin progesterona siempre y cuando tengamos un nivel adecuado de progesterona en la medición sérica en ciclo natural modificado el soporte de lúteo con progesterona no parece ser necesario por el efecto lúteotrópico del trigger con HCG lo que mencionábamos ahorita y los ciclos sustituidos con terapia de reemplazo hormonal con estrógenos para transferencia de embriones son más convenientes en flexibilidad en agendamiento sin embargo hasta el momento no han demostrado superioridad a los otros dos es decir al ciclo natural y al ciclo natural modificado y aún no se ha establecido incluso en estos casos el soporte lúteo óptimo para transferencia de embriones descongelados incluso en sustituidos muchas gracias les agradezco mucho hoy su atención espero que les haya gustado esta esta introducción o esta charla sobre el tema y espero que mis colegas ginecólogos que nos ayudan en todas nuestras pacientes les ayude a aclarar un poco más lo que hacemos para cuando de cierta manera le toque hacer una acografía o ayudarnos dado que la paciente no está en la ciudad y digamos haya una comunicación más fácil de lo que nosotros hacemos muchas gracias